Es importante la presencia de la Presidenta de la Argentina en nuestro país para revisar sobre todo algunos elementos que tienen que ver con los volúmenes. El tema del precio yo creo que va a ser muy complicado mirar, tomando en cuenta que esta regulación obedece primero a un contrato y segundo a una automática regulación de precios internacionales, por lo que creo que podría ser interesante el incremento de volúmenes al mercado argentino, más aún tomando la época de invierno, que es un elemento importante. Sin embargo, existen otros elementos que nos parecen sumamente preocupantes que también deberían analizarse, como por ejemplo el trato, o más bien el maltrato de ciudadanos bolivianos en la República Argentina. Creo que el Presidente Evo Morales, más allá de ser frío y muy calculador en el tema de los negocios, tiene que abrirse a ver cómo hermanos bolivianos sufren en la República Argentina cuando este gobierno no le da las condiciones todavía para poder evitar, por ejemplo, la trata de personas. El tráfico, sobre todo el departamento de Tarija hacia la Argentina, es bastante fuerte la migración y creo que estos aspectos también deberían estar dentro de la agenda. Yo creo que entre dos enfermos no hacen un sano, el problema de la economía argentina es muy grave, hay el dólar paralelo ya, informal, que se vende en las calles, que supera en dos pesos argentinos al dólar oficial, hay una suerte de temor en la economía argentina.